Hoy me di cuenta que no soy lo que pensé, de lo que creí era pa' ti, era ni un poco lo de ser Soy un estorbo, cierra la izquierda, la sombra del hombre ideal que en tu vida quisieras Hoy me di cuenta que todo fue en vano, las cartas todo el tiempo y también los regalos Mis días buenos ahora fueron de mentira, mentiras tus palabras, mentiras lo que dirás Solo me ilusionaste, fuiste muy buena actriz, vas para Televisa, ese trabajo es para ti Dime si fue tan fácil porque no fuiste sincera, cambiaste tanto amor por tanto que hay en su cartera Y hoy me di cuenta y no conté que conmigo ya no cuentas Si no, hoy no estoy bien, pues el hombre ideal de tus sueños no logrecer Hoy me di cuenta que no soy lo que estabas buscando o esperando Hoy me di cuenta que no soy lo que habías soñado o amado Perdón mi cielo por amarte fuertemente, entregarte mi alma en la cual no mereces Por ser tan dedicado, detallista y ocurrente y sacarte una sonrisa en momentos deprimentes Perdón te pido por no ser lo suficiente, darte mi prioridad pues tú eras mi presente Por sanarte las heridas que te hieren y después me deshicharan matándome lentamente Tú no sabes la neta como me duele, sé bien que no me amas, vamos dímelo de frente El destello de tus ojos de repente se fue desvaneciendo, no eras la misma de siempre ¿Cómo hago para sacarte de mi mente? Decirle a mi corazón que esto será un hasta siempre Que este sentimiento por fin llegó a su muerte y que nadie en esta vida como yo va a quererte Hoy me di cuenta que no soy lo que estabas buscando o esperando Hoy me di cuenta que no soy lo que habías soñado o amado No logro entender cómo esto se fue, tus caricias de mentira, esos besos que acabaron con mi vida Mira, disparaste con mentiras que creía, te decía sola mientras otro ya tenías en la mira Ya no eres quien creía, ni yo lo que querías, el huracán que a su paso todo destruía De mi mente salen estas líneas, solo contemplo cómo te vas, eres templo de alguien más Solo fuiste una estrella fugaz, yo para ti uno más de tu lista Espero que él te quiera y no solo te desvista, yo no era chico de revista Y mi amor siempre fue real, nena hasta la pista, siempre fue real Date cuenta ma, G-A-T-O-C-K Hoy me di cuenta que no soy lo que estabas buscando o esperando Hoy me di cuenta que no soy lo que habías soñado o amado